¿Cuál es la forma legal de compartir producción y creaciones personales o colectivas? Bueno, para mí Creative Commons es una forma de compartir, o sea, la forma legal de compartir producción y creaciones personales o colectivas. Si se puede compartir, se puede producir mucho más también. Las licencias libres son clave para el crecimiento de cualquier otro proyecto, la consolidación, el crecimiento, la difusión y el poder compartir de manera más fluida posible. Este año lancé mi primer material discográfico como solista y fue ahí el momento donde me he interesado en la plataforma Creative Commons. Porque, aunque no conocía demasiado, sabía que era una plataforma que ofrecía licencia gratuita para poder compartir música. Y eso, de entrada, me llamó la atención. Sabía que Creative Commons es una comunidad mundial y que desde el momento de formar parte de esa comunidad, es como que hay puertas que se abren y mecanismos para que eventualmente alguien en cualquier parte del planeta esté escuchando en forma gratuita y legal y que a su vez pueda compartir esta música, me pareció sumamente atractivo. Y por eso decidí lanzar a través de esta plataforma. Los beneficios que te da la licencia es, primero, que vos entras a formar parte de una base de datos y de un colectivo gigantesco a nivel mundial. O sea, el hecho de que vos elijas esa licencia ya te da la posibilidad, la potencialidad de ser visto en cientos de países donde existe la licencia. Creo que está bueno porque me gusta la idea de que lo cultural se comparta y que haya otras formas de financiar los proyectos personales de la agenda. Utilizamos la licencia Creative Commons porque, bueno, de entrada, el espíritu de la licencia es que esto sea compartido. O sea, creemos que la producción de conocimiento tiene que ser compartida y ampliada y esta licencia tiene esa característica. O sea, yo cuando conocí la licencia, como contraposición al copyright famoso, lo que yo entendía era no tratar de proteger el conocimiento ni estar buscando quién utilizó sin permiso, etcétera, sino al contrario, compartirla. Y lo que más me llamó la atención era lo fácil que era utilizarla y el hecho de las restricciones. O sea, la restricción, o sea, se puede modificar pero tenés que citar al autor. Eso me parece como muy interesante. O sea, si se puede mejorar el producto o el conocimiento que uno esté compartiendo. Yo utilizo las licencias Creative Commons, las básicas, estoy también aprendiendo a utilizar hasta ahora, digamos, otras. Por un lado, para formalizar, ¿verdad? Formalizar en el sentido de que mi trabajo pueda estar dentro de un fichero mundial que dé acceso a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Porque, digamos, si yo tengo mi trabajo y lo hago para mí solo, nunca se ve, ¿verdad? Nunca se comparte, nunca... Y yo como artista, o sea, ni siquiera artista como artesano, digamos, lo visual, lo que hago es justamente cosas para que la gente vea, para que la gente acceda, ¿verdad? Para que la gente copie, ¿verdad? Chacora Pérez es un proyecto que se hace en el Chaco para ayudar a las comunidades originarias a desarrollar medios de vida sustentables con respecto a la sequía y a las inundaciones que suelen sufrir ahí. Y entonces se hace un trabajo con facilitadores que dan talleres para crear medios de resistencia a esas dos circunstancias que vive siempre el Chaco. Estamos usando licencia Creative Commons y ya sabes que todo el contenido y el diseño, que es la parte que a mí me toca, se puede compartir, se puede publicar en otros lugares. Estamos trabajando ahora, por un lado, el fotociclo, que es un vehículo cultural que busca registrar los 70 barrios de la ciudad con fotos de altísima resolución. Bueno, la base de datos, tanto las fotografías como los metadatos van a estar compartidos con licencias libres de tal manera que pueda ser de utilidad para los investigadores, para el público en general, para cualquiera que necesite trabajar creativa o científicamente con la ciudad de Asunción. Estas licencias libres también nos van a permitir que la construcción de esa base de datos a partir de las fotografías sea colaborativa. Es arquitectura con énfasis en cuestiones ambientales y sociales. Hay un proyecto, este proyecto en particular, en el cual utilizamos la licencia ACC, fue un puente flotante para una comunidad que quedó inundada con las inundaciones que llegaron en los últimos meses en Asunción y en todo el Paraguay. Y decidimos hacer un manual de autoconstrucción de un módulo de este puente para que esto se pueda replicar en futuras inundaciones o en otros lugares. Tuvimos la experiencia en el mismo barrio, hicimos un puente y nos pidieron otro puente a 300 metros de distancia. Entonces la capacidad técnica nuestra de poder hacer tantos puentes a veces no es factible. Entonces decidimos hacer ese manual para que esto se pueda replicar y poder repartirlo. El objetivo de la revista es tratar de promover y difundir el arte de las mujeres acá, porque hay muchas y de repente en el momento en que se inició este proyecto como que no se difundía mucho todavía. Entonces era para juntarles a todas en un lugar y que sea más visible. Decidí usar Creative Commons porque le daba más libertad para difundir y porque el objetivo especial era, el medio principal por el que queríamos difundir era Internet. Es el proyecto Purtú, que es una plataforma que conecta a los artistas con el público a través de una moneda virtual. Más allá de eso, en el momento en que los artistas registren sus obras para poder hacerlas circular en la plataforma, sí o sí van a tener que hacerlo con una licencia Creative Commons. Pero eso nos va a permitir, a través de la plataforma Purtú, que esperemos que tenga mucha situación en Paraguay, nos va a permitir aumentar notablemente la base de datos de obras con licencias libres a través de esta plataforma. Entonces, digamos, ahí pensamos que los signos comunes creativos de nuestra sociedad van a aumentar, por lo tanto la vida va a ser mucho mejor. El hecho en Quindil fue un proyecto que trabajamos con un colectivo de amigos, digamos, en la ciudad de Quindil, que trataba un poco sobre un pueblo que sobrevivía gracias a la pelota, a la fabricación de pelota de manera artesanal. Y lo que intenta es rescatar y mostrar todos los elementos que hacen la fabricación de las pelotas, ¿verdad? Y qué importancia tiene eso para el pueblo, ¿verdad? No necesariamente en términos económicos, sino simbólicos, ¿verdad? O sea, cómo en torno a la pelota hay cuentos, hay historias, hay disputas de fútbol, disputas entre destinos y todo, como centro de balón de fútbol, ¿verdad? Eso, digamos, concluyó en un documental y también en una exposición de pelotas que eran de licencia Creative Commons, lo cual posibilitó que se muestre, recorra, porque la muestra de arte y el documental viajaron por Brasil, por todo el territorio nacional, también fueron a la zona del norte argentino, ¿verdad? Y esta disposición en internet para que la gente pueda acceder, ¿verdad? Justamente esa experiencia hizo que nosotros podamos dimensionar de qué se trataba también esta licencia, ¿verdad? Una vez que decidí lanzar el disco a través de Creative Commons, Encontré el sitio jamendo.com, que es el lugar donde todos los músicos presentan sus proyectos. Me encantó la página, me pareció muy seria. Los pasos están muy claros, es muy sencillo, cualquiera puede cargar su disco en ese lugar, eso me pareció muy interesante. Y bueno, luego de 30 días de haber cargado el proyecto a esta plataforma, recibí un montón de visitas, de reproducciones, Aproximadamente 3.000 reproducciones de diferentes partes que no sabría decir de qué país. Pero, felizmente, a los dos meses me contacta un director alemán pidiéndome presupuesto para poder utilizar una de las canciones que estaba en ese disco. Algo que yo pensaba que iba a suceder quizás en 5 años, 3 años, y terminó sucediendo a los dos meses. Realmente me parece muy atractiva la propuesta de poder compartir música, de que la gente pueda escuchar en cualquier parte del mundo. La música es un lenguaje universal. Creo que si uno tiene cierto talento y acceso a cierta tecnología que hoy nos permite que los costos bajaron, podemos tener acceso a tener un producto de calidad en cualquier home studio. Te puede llegar a abrir puertas internacionalmente, que fue lo que me pasó y realmente me alegra mucho. No es casualidad que el director este haya estado indagando en Jamenland. No es solamente por buscar precios bajos o por encontrar inclusive cosas que sean gratuitas. Yo creo que hay un montón de gente que también está buscando cosas que en el circuito comercial no va a conseguir. En el mundo donde ya no es que vos te vas a una disquería a comprar un disco y venís y colocás el disco y vos tenés en tu casa el disco y te vas a la casa de tu amiga y te vas a tocar el disco. No, vos tenés el internet donde podés enviar archivos por segundo, miles de horas de películas, de música, lo que sea. Y con esa protección de DCC realiza que tú se respeten tus derechos de autor, pero que se promueva y se visualice en todas partes. Depende también de la licencia que quieras. Cuando uno produce una obra, en algunos casos, sobre todo los escritores o los fotógrafos, es una cuestión individual. La verdad, al poner licencias libres es como que esa obra empieza a formar parte del mundo, del universo, ¿verdad? Y eso me parece algo mucho más increíble que sea solamente tuyo. Es una manera mucho más trascendente, ¿verdad? Entonces, por una cuestión filosófica, por una cuestión práctica, utilizar licencias libres, pues es clave ahora, al pensar de otra manera, no tiene sentido. Ahora somos todos prosumidores, no solamente consumimos signos, sino que los producimos. Recomendaría a todo el mundo explorar las licencias libres, sea Crypticom, sean otros modelos que existan. Primero, porque es una cuestión muy práctica, ¿verdad? Muy, muy práctica registrar y utilizar estas licencias libres, pero sobre todo filosóficamente, ¿verdad? Estamos en un mundo hiperconectado, por tanto no tiene sentido ponerle a nuestras obras, a las obras, una camisa de fuerza, tiene que ser al revés. Las obras tienen que estar con muchos puertos para poder conectarse con muchas millones de obras, de tal manera que sucedan cosas increíbles, ¿verdad? Me parece que la licencia de ACC es la que mejor se adapta a la forma que tenemos hoy de compartir, y de producir y de crear. O sea que es la que más nos permite producir colectivamente, así que aliento a todas las personas que licencien a través de Creative Commons. Gracias. 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 Gracias.